Me has visto ser feliz Entre tus brazos Te he visto amar y huir Como un ladrón que se descuida Me queman sin vivir De no tenerte Intento ser valiente y más fuerte Cuando imagino que otros brazos Te disfrazan de pasión Y yo me siento enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda la alma Seré el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me des duda Entre el amor y el odio hay solo un paso Entre la verdad y el engaño hay un océano de dudas Yo hago en soledad En mis naufragios Me aferro a tu recuerdo Y me ilusiono aunque te pierdo Y cada noche pienso en ti aunque me haga daño Enamorada Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda la alma Seré el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me des duda Se olvidaron las palabras Las promesas que bordamos Se cruzaron nuestros sueños Hoy tu corazón se escapa y no te tengo Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda la alma Seré el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me des duda La verdad Tú me sientes enamorada Es un verdadero orgullo estar Con una de las mejores voces de este país El orgullo es mío De verdad No os lo imagináis Muchísimas gracias 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 Gracias